Bien, continuando con el cuaderno de ejercicios, vamos al contenido 1.3, las multiplicaciones que incluyen menos 1, 0 y 1. Vamos a resolver la parte del recuerda, ya que este tema ya fue realizado o grabado, así que te voy a dejar al final el video de la segunda parte y luego nuestro logo para que te suscribas. ¿Comenzamos? Bueno, realicemos las siguientes multiplicaciones. Bueno, recordemos un poquito por acá. Más por menos me va a dar menos y multiplico 7 por 9. 7 por 9 es 63 y me queda en negativo. Menos por más da menos y multiplico 6 por 5 y 6 por 5 es 30. Entonces me queda menos 30. Menos por menos da más, luego multiplico 3 por 8 y 3 por 8 es 24. Menos por menos me va a dar más, 6 por 4 nos da ¿qué? 24. Ahí está, 24. Más por menos me da menos, 0.5 por 0.3. Ahora, 0.5 por 0.3 me va a quedar 0.15 en negativo. Mira, ahí está el resultado. Vamos al otro. Menos por más da menos, 0.2 lo voy a multiplicar por 0.3. Entonces, 0.2 por 0.3 es 0.6 y menos por más da menos. Vamos al siguiente, más por menos da menos, 0.6 en este caso por 0.4. 0.6 por 0.4 nos queda 0.24 y me queda en negativo. Ahora, menos por más da menos, 0.2 por 0.7 me va a quedar 0.14 en negativo. Vamos al literal y, más por menos da menos, 1.5 por 9. Entonces acá, 1 por 9 es 9 y el denominador es 2. Menos 9 medios me quedaría este caso. Vamos al siguiente, más por menos da menos, 1.3 lo multiplico por 6. Ahora, acá 1 por 6 es 6 y el denominador es 3. Menos 6 entre 3 me queda 2. Entonces el resultado es menos 2. Ahora, menos por menos me va a dar más 5 por 4 tercios. Ahora, multiplico 5 por 4, me queda 20. Y el denominador sería acá 3. 20 tercios positivos. Finalizo, menos por menos me va a dar más 7 por 4 séptimos. Acá, fíjate, puedo simplificar séptima 1, séptima 1. 1 por 4 me queda 4 y el denominador es 1. Se deja pues ahí indicado en 4. Bueno, recordemos que al multiplicar un número por menos 1, 0 y 1, se tendrá que al multiplicar 0 por un número nos va a dar 0. Un número por 0 siempre nos va a dar 0. 1 por un número nos va a dar el mismo, el número. Luego, el número por 1 me va a dar siempre el valor de 1. Y al multiplicar un número por menos 1, prácticamente nos va a quedar el mismo número con el signo menos. Y recuerda que en la multiplicación, como en la suma y la resta, se puede omitir el signo más de los números positivos. También se puede omitir el paréntesis del primer número de la operación, aún cuando sea negativo. Bueno, te dejo entonces el video que continúa. Así que apóyanos y suscríbete a nuestro canal. Procter.